Con nueve personas detenidas terminó una nueva manifestación de los vecinos de Pargua, quienes alegan por los problemas que les ha traído la construcción del puente sobre el canal de Chacao. Tras una primera toma de carreteras el día lunes y de infructuosas negociaciones con las autoridades en la tarde del martes, los pobladores volvieron a movilizarse, pero esta vez con la intervención de fuerzas especiales de carabineros que despejaron la vía y detuvieron a varios manifestantes. Tenemos un problema de contaminación en un camino Pargua-Astillero con el Mapo, que son 12 kilómetros. Y le pedimos a la autoridad por conducta regular hace cuatro años atrás cómo nos podrían ayudar, viendo también que hay muchas empresas que vinieron a el Megapuente, el tema de Salmonera, entre otras. Y resulta que hasta aquí no tuvimos ni una instancia que llegamos a acuerdos. Solo nos dijeron que podía ser asfáltico o agua y que era solamente el kilómetro. No es vasto para nosotros. Hoy día nos volvimos a tomar la carretera pacíficamente como fue ayer, pero tuvimos una mala respuesta, obviamente, de las fuerzas especiales y nos tiraron agua inmediatamente. Nosotros, como pueden ver, la gran mayoría somos puras mujeres. Aquí lo único que necesitamos son respuestas a algo que se está pidiendo justamente hace muchos años, pero de las cuales no hemos obtenido ninguna solución. Son medidas parche, medidas parche que ya no queremos. Ya hay una mega obra que todos los políticos se están llenando la boca diciendo que es la obra más, una de las obras más grandes. Que va a beneficiar a Chile. Que va a beneficiar a Chile. Pero ¿quiénes son los beneficiados? Solamente ellos, no nosotros. Nosotros tenemos que sufrir día a día el tema de los polvos, el tráfico de camiones, que es muchísimo. Tres veces dieron por alto parlante, eso es lo que queríamos ver en las cámaras, por eso estamos pidiendo un informe completo de eso, pero a la una llamó el fiscal, a la una quiere parte de carabineros y la detención de... porque ellos ahora se fueron a contratar lesiones, pero a la una, a la una y cuarto, probablemente lo van a recibir el fiscal, porque ya vio el horario y ya iban a quear en libertad, pero van a quear en libertad ya. Por lo tanto, tendrían que ir dos vehículos por lo menos de Pargua para traer a las nueve personas de vuelta. Porque no se responsabilicen por la traída. Desde el gobierno se indicó que las autoridades se mantienen abiertas al diálogo y aún más que estas conversaciones se habían traducido en compromisos importantes para mitigar las complicaciones de las faenas que afectan específicamente a los vecinos del sector astillero. De esta forma, el gobernador de Yanquihué respaldó el accionar de carabineros y lamentó las medidas de fuerza tomadas por los vecinos. Nosotros hemos señalado que las puertas del diálogo están siempre abiertas de parte del gobierno, pero cuando hay situaciones de fuerza de este tipo, naturalmente, bueno, hay que tomar otro tipo de decisiones. Nosotros creemos legítimamente en el derecho de las personas a manifestarse por sus demandas, pero cuando estas manifestaciones se transforman en actos de fuerza que afectan el derecho de los demás, en este caso, de las personas a transitar libremente por esta ruta, más aún que conecta, ¿no es cierto?, a toda la isla grande de Chilué, naturalmente que en esas condiciones no se puede seguir dialogando. Los detenidos fueron llevados primero hasta el retén de carabineros de Pargua, donde el resto de los manifestantes volvió a expresar su repudio a la respuesta del gobierno. Finalmente los detenidos fueron trasladados hasta Calbuco para el control de detención y constatación de lesiones.